Música Bueno, voy a mostraros como vamos a crear una cuenta en Dropboss Escribimos la url Dropboss punto com accedemos al entorno web y pinchamos sobre la flecha que hay al lado de iniciar sesión seleccionamos crear una cuenta rellenamos nuestros datos en este caso y ponemos nuestra contraseña, la que queramos yo aconsejo dar de alta primero una cuenta en este caso con Gmail e utilizar la misma cuenta con la contraseña para hacer lo que son las pruebas para tener siempre la misma contraseña ya tendremos tiempo para modificarla aceptamos los términos y creamos la cuenta ya tenemos nuestra cuenta de Dropboss desde aquí pinchando sobre la flecha podremos configurar nuestra cuenta o instalar o cerrar nuestra sesión en este caso desde la web nos está descargando automáticamente el cliente que utilizaremos para instalar Dropboss en nuestro ordenador si no funciona la descarga podemos darle a reiniciar la descarga desde aquí o posteriormente podríamos darle a instalar vamos a reiniciar la descarga y abajo nos está mostrando un cuadro de diálogo donde nos dice que queremos hacer con esto ejecutarlo guardarlo o cancelar vamos a guardarlo vamos a ver las descargas donde lo ha guardado y está aquí botón derecho y abrir la carpeta contenedora podríamos ver donde está descargado este fichero automáticamente suele ser dentro de lo que es la propia carpeta de descargas como aquí nos indica si no daríamos a abrir carpeta contenedora y nos mostraría su ubicación exacta en este caso vamos a darle a ejecutar para que nos instale el programa cliente en nuestro ordenador nos sale el cuadro de diálogo para instalar le damos a instalar y automáticamente nos va a instalar el cliente Dropbox dentro de nuestro escritorio dependiendo de la velocidad de nuestro PC tardará más o menos ya está instalado cerramos tenemos el cuadro de diálogo de descargas y vamos directamente a obtener más espacio gratuito pincharíamos y podemos obtener más espacio siguiendo unos pasos si decimos aquí dinos que te encanta Dropbox pinchamos ponemos me gusta dropbox envío y automáticamente ya me han dado 125 megas más y voy a mandar un tweet diciendo que me gusta Dropbox como nos indica aquí entonces lo tuiteo y automáticamente me vuelve a dar otros 125 megas voy a hacerme seguidor follower de Dropbox en Twitter entonces selecciono y como soy seguidor me dan otros 125 megas y voy a conectar la cuenta de Facebook con Twitter lo mismo selecciono tendré que hacer loguearme y me da otros 125 megas y por último voy a hacer una serie de pasos con los cuales me va a ir añadiendo espacio voy a hacer el recorrido selecciono la primera opción veo de que va Dropbox para volver al sitio obtener espacio ya lo he completado y me lo he rellenado instalar Dropbox en tu equipo bueno voy a repetir el proceso ya lo había realizado antes pero bueno lo vuelvo a repetir seguimos con el tour básico de Dropbox para conseguir espacio gratuito hemos colocado un archivo en Dropbox lo voy a volver a repetir elegiría el archivo él lo va subiendo y ya estaría aquí lo tenemos vuelvo para seguir obteniendo espacio gratuito sigo en el tour si instalamos nuestro Dropbox en cualquier otro de los equipos que usemos nos va a ir añadiendo más espacio no lo voy a hacer pero tener en cuenta eso compartir una carpeta con amigos también nos va a proporcionar más espacio gratuito pinchamos y creamos una nueva carpeta compartida Dropbox la primera vez que intentamos compartir una carpeta nos pide que verifiquemos que nuestra cuenta de correo es válida envío el correo y le digo que ya ha terminado entonces iría a mi correo y veo que Dropbox me está pidiendo que verifique mi cuenta le doy a verificar y me indica que mi cuenta de correo está verificada es correcta terminado volvería a obtener espacio gratuito seguiría en el tour y ahora si le digo compartir nueva carpeta vuelvo al paso nueva carpeta compartida ahora sí me permite compartir entonces puedo compartir una carpeta nueva o una carpeta ya existente voy a compartir una nueva carpeta selecciono y le voy a poner documentos comunes siguiente voy a seleccionar el correo de videmedia arroba euskaltel punto net y le voy a escribir un mensaje esta es una carpeta compartida un saludo lo voy a compartir y se creó la carpeta compartida documentos comunes si vamos a dropbox nos fijamos que tenemos la carpeta documentos comunes y este símbolo que tiene dentro nos indica que es una carpeta compartida bueno aquí ya nos lo está indicando también iríamos otra vez a obtener espacio gratis iríamos al tour de dropbox nos mostraría comparte una carpeta ya ha sido realizada además por cada amigo que instale dropbox nos darán 500 megas de espacio adicional a los dos entonces vamos a invitar hay diferentes formas de invitar a los amigos mediante los contactos que tenemos en Gmail Hotmail Yahoo tendríamos que loguearnos y importaríamos los contactos o lo haríamos manualmente podemos invitarlos escribiendo aquí directamente la dirección también podríamos invitar mediante Facebook o mediante Twitter también podríamos copiar el enlace y mediante el correo electrónico normal pegarlo y de esta manera enviar el enlace de invitación a todos los amigos que queramos y por último si instalamos nuestro dropbox en cualquier smartphone o tablet nos darían también espacio y hasta aquí la instalación de dropbox nos da ajuste Tenga o dob udent o bus o es igual comme tú nos